El asesino de Perú, me niego también a creer que alguien del fujimorismo pueda ser capaz de acabar con la vida o generar una situación de esta naturaleza donde, repito, hay 14 vidas perdidas, entre ellos dos criaturas. Juliana Oxenford habló fuerte y claro acerca del ataque terrorista en el Brahim, que dejó como consecuencia 18 muertos, entre ellos dos niños. Afirmó que no se debe politizar este tema. Malditos monstruos genocidas. Este hecho realmente me genera tanto dolor que no me voy a atrever de ninguna manera porque sería enfermizo de mi parte y sería una falta de sensibilidad absoluta decir, claro, de repente es cierto que se trata de un psicosocial de los fujimoristas para que la gente le tenga más temor a Pedro Castillo y a su candidatura, entonces nosotros nos vamos acercando a nuestro objetivo que es llegar a plan de gobierno porque ese tipo de comentarios siniestros los he leído. Y miren ustedes que yo soy bastante crítica del fujimorismo como también soy crítica de los castillistas y de Vladimir Serrón y de lo que representa justamente esa alianza que está generando más miedo que nunca. ¿Por qué? Porque hoy Vladimir Serrón sale con un comentario como el que les acabo de mencionar, hablando de la derecha, así como Kenji hace alusión a la izquierda, diciendo, es la derecha que necesita de sendero para querer ganar. ¡Wow! ¡Qué terrible, por Dios! Y esto sin mencionar, por supuesto, a otros políticos que han aprovechado la coyuntura para alimentar sus respectivas campañas. Pedro Cateriano tiene una promesa, mañana va a venir al programa para hablar acerca de su encuentro con Mario Vargas Llosa y de lo que tiene que ver justamente con esta conferencia en la que participó el fin de semana Keiko Fujimori. Le voy a preguntar por lo que ha hecho hoy porque a mí me parece sí condenable. O sea, sabemos que él está apoyando la candidatura de Keiko Fujimori, pero no puede de ninguna manera salir, salir y públicamente mostrar fotos con los cuerpos, con los cadáveres de las personas que perdieron la vida el día de hoy de Ebrahim. Repito, 14 personas, entre ellas dos niños. Si pende de un hilo el hecho de que él mañana venga al programa, quiera de pronto recular por lo que estoy diciendo, de verdad, no me importa y lo digo con absoluta honestidad y transparencia. Pero por supuesto que eso no suceda, porque uno así, como se tiene que hacer cargo de lo que hace o deja de hacer, tiene que tener también la idea de soportar críticas, críticas que en este caso creo yo que son bien merecidas. Por favor, por favor, no politicemos más este tema, donde hay mucha violencia y podemos entender que entre Pedro Castillo, Keiko Fujimori, Keiko Fujimori y Pedro Castillo se sigan lanzando chavetas, puñales, porque es parte, ¿no?, de la dinámica triste, pero finalmente dinámica propia de una coyuntura, de una contienda electoral. Lo que no podemos permitir es que utilicen a la ligera, ¿no?, la palabra terrorismo. No, yo te terruqueo, tú eres el encargado de psicosocial, tú que eres Fujimori, debes haber planeado esto. No, porque tú eres Castillo y como eres comunista, entonces seguramente también eres terrorista. No. Y si algo tenemos que rescatar en medio de tanta miseria es que hoy los dos, tanto Castillo como Fujimori, han condenado estos hechos. Que eso es lo que nos tiene que llevar, repito, ahora sí a ponernos la camiseta, porque lo que estamos todos de acuerdo es que el terrorismo no puede tener ningún tipo de entrada, ni siquiera a través de su brazo político, que es el Mogadez. No, cuántos muertos, por Dios, no hemos aprendido nada, pregunto yo, pregunto yo. Pero eso a mí no me puede llevar de ninguna manera a ser tan irresponsable como algunos, incluso gente conocida, que sale a simplemente arremeter contra Castillo diciendo como usted es de izquierda y usted es comunista y usted es un chavista y usted es tal por cual, usted seguramente es el que ha planificado este evento. Yo no podría creer jamás, me niego, me niego a pensar que alguien puede ser tan macabro como para planear algo así. A alguien que no sea terrorista, claramente, porque los de Sendero Luminoso son unos malditos monstruos genocidas, y lo digo con todos sus nombres, por supuesto que sí, como tampoco puedo creer lo que opina el otro grupo de los que también son críticos, acérrimos del Fujimorismo, que todo está bien, pues no pueden decir que es un psicosocial, todo esto ha sido planeado. Entonces estos volantes que han aparecido en el lugar de los hechos, en el lugar de la tragedia, donde dice limpiar a Ebrahim y el Perú de antros, de elementos, de malvivir, de parásitos y corruptos, y dice en un momento, quien vota a favor de Keiko Fujimori es traidor, es asesino de Ebrahim, es asesino de Perú. Me niego también a creer que alguien del Fujimorismo pueda ser capaz de acabar con la vida o generar una situación de esta naturaleza donde, repito, hay 14 vidas perdidas, entre ellos dos criaturas que no tienen la culpa al igual que nadie en realidad de estos hechos, pero va más pena aún cuando se trata, por supuesto, de menores, de criaturas, por Dios, asesinadas y luego calcinadas, ¿de qué estamos hablando? Pero eso también se ve en las redes sociales. Paremos con el odio, paremos con el terruqueo que está tan a flor de piel, ¿no? Que tan fácil es echarle basura a una persona sin entender realmente el contexto de lo que está sucediendo. Porque ahora no se puede decir de ninguna manera, no, no, no es sendero, deben ser narcoterroristas. Es sendero luminoso, que han cambiado su plan de acción hace rato, porque son los protectores ahora no solamente de las cosas de maceración del Braem, sino también de todo el circuito que se sigue hasta que esa coca se convierta en clorhidrato de cocaína, sale, sale justamente de nuestro país, es llevada a otros lugares, a otros puntos donde finalmente es comercializada. Todo eso es parte de una operación, por supuesto, los narcotraficantes, pero protegidos por sendero que necesita esa plata, esa logística, esas armas que les da el narcotráfico para seguir operando. Pero algunos piensan, y es cierto, que el nivel de ejecución de sus actos no es tan sanguinario como antes. Yo no me atrevería a decir eso porque considero que es bastante peligroso, pero lo cierto es que así hayan cambiado de forma, el fondo es el mismo, porque como lo dijo el maldito Abimael Guzmán, aquella vez que fue capturado junto a la cúpula de sendero luminoso, esto de acá, esto de acá no se pierde, esto de acá no cambia, y estos malditos no van a cambiar, ni ahora ni nunca, y tienen que enfrentarse a un país unido, no importa, eres de derecha, de izquierda, me gusta Castillo, me gusta Keiko, no me gusta ninguno, no importa, acá tenemos que hacerle todos, todos, frente a estos genocidas. ¿Qué opinas de las palabras de Juliana Oxenford, quien condena este ataque terrorista? Déjanos saber tu opinión. Hasta la próxima.